La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del viernes 11 de diciembre del 2015 Iniciamos con el Tribunal de Sentencia de Usulután que impuso 29 años de prisión a los pandilleros Joel Josué Villalta Martínez y Luis Edgardo Martínez por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, robo agravado, tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y agrupaciones ilícitas El hecho ocurrió el 9 de junio del 2015 Al Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla serán remitidos tres agentes de la Policía Nacional Civil acusados de lesiones graves y cohecho propio Los imputados que estaban de alta del sistema 911, supuestamente el 6 de septiembre pasado, los agentes detuvieron a un conductor alegando que se conducía en estado de ebriedad La víctima solicitó un examen de alcotés, pero los agentes procedieron a sobornarlo y golpearle Al Juzgado de Paz de San Juan Opico, Departamento de la Libertad, fueron remitidos seis pandilleros acusados de homicidio agravado Los pandilleros son sospechosos del homicidio en perjuicio de José Guillermo Hernández Pineda crimen ocurrido en el cantón Matazanos de San Juan Opico el 12 de mayo pasado El Tribunal de Sentencia de Huachapán impuso ocho años de cárcel a los hermanos José Francisco y Óscar Álvarez Rodríguez, de 27 y 23 años respectivamente, por el delito de robo agravado Ambos fueron detenidos el 4 de septiembre del 2014 en San Pedro Puxtla, después de que asaltaran a varias personas a quienes robaron sus pertenencias Al momento de la detención se les decomisó dos armas cortas, así como los objetos que habían robado a sus víctimas El Juzgado Primero de Paz de Ciudad Delgado, en un proceso sumario, impuso tres años de cárcel sustituidos por 144 jornadas de utilidad pública a José Alfredo Celada Arevalo, por el delito de tenencia ilegal o irresponsable de arma de fuego El Juzgado Segundo de Paz de Cojutepeque ordenó la instrucción con detención en contra de José N., de 44 años por el delito de violación y agresión sexual en perjuicio de sus cuatro hijas, cuyas edades oscilan entre 8 y 19 años Según el proceso, el hombre agredió sexualmente de dos hijas y la violación de las otras hermanas Bajo amenazas de matar a la madre, bajo amenazas de matar a la madre de ellas, sí se atrevían a denunciarlo De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través de su espacio, justicia en el acción